bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast también a los que están aquí en vivo a través de las redes sociales les saluda Miguel Payares y hoy les quiero presentar a nuestra invitada Nathalie Millán ella es doctora en biología marina pero también ganadora mexicana de las veinticinco mujeres en la ciencia en Latinoamérica dos mil veintidós que organizó 3M y nos va a platicar justamente su proyecto pues de este impacto para su carrera que tiene un reconocimiento de este tipo y bueno te recibo con muchísimo gusto Nathalie muy buenas tardes muy buenas tardes Miguel muchas gracias por por esta invitación y estar aquí en tu programa Nathalie por favor cuéntame para comenzar eres bióloga cuéntame un poco de ti en qué te has especializado cómo llega este vínculo con 3M ves cómo llega a este concurso y bueno posteriormente háblame del proyecto pero para empezar comencemos platícame de tu carrera por favor claro que sí Miguel bueno yo soy oceanóloga de profesión posteriormente hice una maestría en ecología molecular y biotecnología aquí en la facultad de ciencias marinas de la universidad autónoma de baja california y después un doctorado en biología marina en el instituto de libros de oceanografía en estados unidos y ahí me especialicé en bacterias marinas de hecho mi pasión es aislar bacterias de sedimentos marinos que producen compuestos químicos que nos pueden ayudar para tener nuevos antibióticos nuevos compuestos para combatir enfermedades como el cáncer también a ver si entendí bien aislar bacterias de sedimentos marinos para generar pues algunos productos farmacéuticos se puede decir de manera correcta así es interesante cómo llegas a este concurso tú fuiste una de las ganadoras de 25 mujeres en todo latinoamérica por un proyecto cuál fue el proyecto y cómo se hizo este vínculo con 3M este acercamiento sí bueno yo me enteré por una por una amiga acerca de esta convocatoria de 3M sobre todo porque es una convocatoria bien importante esta iniciativa impulsada para poder reconocer la labor de las científicas en latinoamérica no para poder romper también un poco la brecha de género estereotipos y tener un poco mejor de conocimiento de proyectos entonces me interesó que se puedan dar a conocer los proyectos que realizamos en la universidad y mi proyecto está enfocado en lo que es la comparativa de genomas el ADN esos genes que tienen las bacterias y que nos pueden ayudar a conocer qué tipo de moléculas compuestos químicos que se pudieran desarrollar en nuevos en nuevas fármacos en nuevas drogas entre ellos antibióticos que es el proyecto con el que yo participé ya que las bacterias que he trabajado de sedimentos marinos ya conozco que tienen actividad biológica contra cepas de estafilococcus aureus resistente a mitesilina que realmente en la resistencia antibióticos es un problema mundial entonces poder encontrar nuevos fármacos que nos ayuden es es algo muy importante en investigación y en las farmacéuticas sobre todo natalie cuál es tu diagnóstico de las mujeres en la ciencia en méxico que le dirías a aquellas chicas que están interesadas en estudiar una carrera de ingeniería de biología alguna especialidad en las carreras este tecnología porque muchas veces son pues cargan con este estigma de carreras de que son para hombres como las impulsarías cuál sería tu consejo para ellas si eso es algo bien bien importante y yo siento que tenemos que empezar a hacer un lado todos esos prejuicios todas esas ideas de que hay carreras para hombres y que hay carreras para mujeres no hay simplemente les digo que elijan algo que disfruten que les motive que les apasione que las haga sentir realizadas que no importa la carrera que elijan la ciencia siempre va a estar de la mano siempre hay que saber reconocerla desde ciencia básica hasta ciencia aplicada entonces realmente que no que dejen esas ideas de que la mujer solamente tiene una línea es puede estar en cualquier área de la ciencia y de cualquier tipo de carrera hacen faltas mujeres todavía más mujeres dentro de estas áreas natalie considero y bueno tú eres un ejemplo y coincido con algunos comentarios por ejemplo génesis que dice todo un orgullo gracias francisco medina gracias josefina gracias elia ríos marta claudia mariel medina que incluso nos preguntan qué sigue con este proyecto qué impacto tiene a nivel global también yo te preguntaría con este concurso con con esta resta reconocimiento que te da 3m también que sigue con ellos cómo van a impulsar este proyecto si eso es bien bien importante y bueno siguen mucha experimentación esa es la parte principal para desarrollar un fármaco realmente se ocupa mucho tiempo es todo un proceso ahorita ya conozco que estas bacterias tienen actividad contra estafilococcus aureus así como otras células de cáncer tenemos los genomas que quiero quiere decir que tengo los genes y puedo conocer el potencial de la producción de compuestos y ahora sigue la parte de encontrar esos compuestos y seguir aislarlos saber su estructura química y este tipo de de convoca m ayuda mucho la visibilización visibilizar este tipo de proyectos para que también compañías farmacéuticas puedan estar interesados y se pueda seguir su desarrollo ya que hay veces que si no tenemos esa visibilidad de proyectos pues nadie nos conoce entonces 3m ha sido fundamental porque ahora ya tenemos una mayor conectividad con diferentes empresas con los medios y podamos dar a conocer que este tipo de trabajos y proyectos de investigación pues están desarrollando en méxico y que tienen beneficio mundial natalie millán que ha sido los puntos claves que tu carrera beneficiaron este camino a una carrera stem a una carrera pues muy especializada muy interesante a diferencia de otras personas que crees que haya marcado este punto que te invitó que te ayudó para continuar con esta carrera y este doctorado sí pues realmente el apoyo de toda mi de toda mi familia tengo que agradecer esa parte siempre he sido muy curiosa y siempre tanto mis papás me impulsaron a seguir investigando y también a mis maestros no yo creo que he tenido grandes ejemplos de maestras y maestros que me motivaron a seguir preparándome a seguir abriendo brecha y no tener miedo no no tener miedo de irme a otro a otro lugar a otra ciudad a seguirme especializando y traer todo ese conocimiento a méxico no quiero también agradecer a con asid no puedo dejar de agradecer las becas que me dio para estudiar tanto mi maestría como mi doctorado en el extranjero para poderme preparar y traer todas estas herramientas a méxico y seguir realizando este tipo de proyectos de investigación entonces realmente he sido muy privilegiada en ese en ese aspecto debido a que he recibido mucho apoyo tanto de mi familia como de las instituciones del gobierno de méxico dice mónica tebe un súper proyecto súper innovador y necesario para el desarrollo biotecnológico elia reos dice mis respetos y admiración por el trabajo que desempeña también man saludos francisco y génesis gracias a todos por sus comentarios gracias también marta claudia y mariel medina por los saludos a nuestra invitada de hoy finalmente en qué áreas falta seguir con la investigación en donde hace falta seguir sumando talento tanto de hombres como mujeres pero en este momento en específico y en el marco del día internacional de la mujer que les dirías a las mujeres en donde son estas áreas con potencial para continuar investigando pues realmente la las áreas son infinitas siento yo que todavía tenemos muchísimo que aprender tanto en ciencia como en ingeniería como en tecnología entonces les digo que no tengan miedo que no tengan miedo si les apasiona la ciencia no hay nada más que sentirte contento y apasionado con lo que haces entonces aprovecho en este día internacional de la mujer que es mañana que se sientan empoderadas de que nosotros podemos lograr todo lo que nos proponemos nuestros objetivos y nuestras metas pues yo me quedo también con este impacto que genera 3m dentro de la actividad científica y cómo está apoyando con esta visibilidad además de con todo este mensaje que nos das de persistencia de un proyecto innovador de este especializarse frente pues a la diversidad de áreas interesante todo lo que han logrado gracias natalie millán doctora en biología marina y bueno ya nos decía su amplia trayectoria te mando un fuerte abrazo te esperamos pronto aquí en ideas de negocios que tengas muy buena noche muchas gracias miguel excelente tarde hasta luego